Cuentan que en Oaxaca Mi querida soledad Me va a guisar un bolito Por el cielo de Montemar De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un bolito Por el cielo de Montemar De noche sueño contigo Se muele con cacahuate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele el pimienta y clavo Se muele la florentera Se muele esa cacahuate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile y también la sal Se muele la almendra seca Se muele la almendra seca Se muele el chile y también la sal Gracias.